Las autoridades ambientales se mostraron preocupadas por esa denuncia y ratifican que se pondrán al tanto de la misma que se presenta en un sector del barrio La Nueva Esperanza de la Comuna 5. Pues hasta el momento pues es la primera vez que conocemos del tema oficialmente, vamos a realizar una visita de inspección junto con la policía, la secretaría de gobierno para analizar y solucionar esa problemática, de igual manera nosotros pues aquí estamos atentos a estas inquietudes, hemos estado atendiendo casos similares, en algunos casos pues ya hemos tenido resultados muy positivos y seguimos haciendo el trabajo. No descartó la Secretaría de Medio Ambiente la inspección de este inmueble en los próximos días y dio a conocer los pasos a seguir para mitigar la problemática que denuncian vecinos de este sector. Personas adultas que ya tienen una problemática digamos de acumulación de residuos, no ejercen digamos la labor de reciclaje sino que ya es acumulativo, es un problema digamos psicológico de esas personas, vamos hacemos la visita junto con acompañamiento de la policía, de gobierno y comenzamos ese procedimiento, muchas veces pues tenemos que llevar psicólogos para que le indiquen a la señora, le den un tratamiento y generalmente pues hemos tenido buenos resultados con este procedimiento. Se espera en los próximos días en un trabajo interinstitucional entre la Policía Nacional, las Secretarías de Gobierno, Medio Ambiente y Salud, intervenir la vivienda.